Yo soy Cristian Vásquez y el día de hoy los saludo desde Cancún. Pero yo no estoy en la zona hotelera, estoy en lo que yo llamo el verdadero Cancún. El verdadero Cancún. Este es el verdadero Cancún. El Cancún de los pobres. El Cancún de los mexicanos que nunca podrán quedarse en un hotel de lujo. El Cancún que nunca será publicado en Instagram, ni mucho menos saldrá en televisión. El día de hoy les mostraré la parte de Cancún que nadie conoce. La parte oscura, la parte sucia, la parte que a nadie le importa. Esta es la selva de aquí de Cancún. Y nosotros nos internamos el día de hoy en la selva para poder ayudar a quien más lo necesita. Quiero que conozcan la historia de esta familia. Oiga, y acerca de los servicios de la casa, la luz, el agua, ¿no tienen? No, no tienen. No, yo no tengo luz. ¿No tienen luz? No. ¿Y la noche cómo le hacen? Pues con una batería de carro, de pila. Estoy seguro que al igual que yo se van a sorprender. ¿Qué pasa? A ver, nosotros hemos pasado mucha necesidad. A ver, nosotros nos quedamos que no hay ni para darles de comer a los niños. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien, bien? ¿Cómo están? Bien. ¿Y por qué traen la cara de asustados? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su nombre? Leidy. Leidy. Mucho gusto. Oigan, pues es un placer conocerla. Mi nombre es Cristian y queríamos ver si nos dejaba pasar a su casa. Claro. ¿Sí? ¿Podemos pasar? Sí, por supuesto que sí. Vénganse pues, vamos. Señora Leidy, cuando nosotros salimos a la calle, y en especial el día de hoy que veníamos a un lugar que no conocíamos, pues nos llama mucho la atención que de repente Dios nos hace voltear hacia ciertas personas. Pero yo, en el momento, yo no sé por qué. Yo no sé qué es lo que me hizo voltear a ver a esa persona. Yo, el día de hoy le quiero preguntar a usted, ¿por qué Dios me trajo hasta acá, desde Tijuana, hasta aquí, con usted? Bueno, yo creo mucho en los milagros. ¿Qué tiene? Ella es la señora Leidy, una mujer originaria de Yucatán. Ella, junto con su esposo y sus hijos, llegaron a la ciudad de Cancún en busca de una mejor oportunidad laboral, con la ilusión de darle a sus hijos un digno hogar. Oiga, ¿y acerca de los servicios de la casa? La luz, el agua, ¿no tienen? No. ¿No tienen? No, yo no tengo luz. ¿No tienen luz? No. ¿Y en la noche cómo le hacen? Pues con una batería de carro, de pila, y vamos a cargar y con eso nos alumbramos toda la zona. ¿Y del agua cómo le hacen con el agua? Pues el agua igual, este, allá atrás, este, hay un pozo de una vecina que ya moría. Cuando nosotros pasamos en la camioneta que usted nos vio, yo cuando volteé y dijimos, producción, ahí es. Una de las cosas que a mí me atrapó fue un carisma que usted proyecta. O sea, su sonrisa, verla con sus hijos contenta, esa felicidad que irradia usted y que contagia. Y yo sé que a veces quede detrás de una sonrisa. Gracias por esa fuerza. Gracias por esas ganas. Gracias por ser una increíble mamá. De verdad. Ha hecho usted un excelente trabajo. Yo sé que las condiciones a usted le gustaría que fueran diferentes. Dios es lo que más quiero. Dios se va a encargar. Pero lo que sí estoy seguro es que mandó un ángel a esta tierra. Se llama Lady y tiene cinco hijos. Sí. Pues ahora sí ya le voy a decir a qué vine. Vine a aminorar un poquito la carga. Aminorarla un poco. Con poquito, pero que quiero que usted... Bueno, no le voy a decir más. ¿Me espera aquí? Claro. Sí, aquí espera. No se vaya a ir, ¿eh? A ver, ahorita vengo. No se mueva, ¿eh? Bien cerrados, ¿eh? A la cuenta de tres los van a abrir, ¿ok? Bien cerraditos. No hagan trampa, los estoy viendo. Una, dos, tres. ¿Qué tal, eh? Mira, es para ustedes, señora. Muchas gracias. Es para ustedes. Muchísimas gracias. Para aligerar la carga, ¿sale? Hoy solo tienen la esperanza de que algún gobernante cumpla sus promesas y les ayude a vivir dignamente en este lugar que es considerado el atractivo turístico más importante de México y con la mayor derrama económica del país. Cancún, en Quintana Roo. ¿Cuándo fue esa última vez que le trajeron serenata? La última vez fue cuando cumplí 15 años. ¿Cuándo le quedaron? Ah, en sus 15. Bueno, pues hoy sus hijos me pidieron que le cantara una canción. Así es que ahí le va. Cuéntame qué escondes tras de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes que nada aburre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz cualquier cosa yo haría Vivo plenamente de ti enamorado Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Niña de mi corazón ¡Qué bonito cantar! Muchas gracias, gracias con mucho cariño para usted Traerle un poquito de felicidad, aminorar la carga Y hacer una cadena de ayuda Esta es mi misión Y a todos ustedes que nos están viendo también Porque déjeme decirle que ahora la labor aquí no termina Ahora el trabajo queda en manos de todas las personas Que están viendo este video en este momento Porque si lo comparten Pues a más personas les va a llegar este mensaje Y sobre todo las bendiciones que dejan en los comentarios Yo soy Cristian Vázquez Muchísimas gracias Te pido por favor que me ayudes a compartirlo Deja un comentario y un like Y espero verte en el próximo video